Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos aquí en la plaza principal de Moncloa, Mujeres Emprendedoras 2022. El día de ayer le dijimos que el Departamento de Comunicación y de Despacho de la Administración que encabeza el doctor Mario Dávila fueron las encargadas, dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, de impulsar a las mujeres emprendedoras a través del talento que cada una de ellas tienen como comerciantes. Vamos a saludar a Libertad y a Litsy. Litsy y Libertad, Litsy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están Ernesto? ¿Cómo está de Coahuila? Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo apoyar a este evento de Mujeres Emprendedoras 2022 y sobre todo a las mujeres de Moncloa que hoy nos acompañan. Excelente, Libertad y un éxito, bastante aceptación principalmente de las damas, pero obviamente los caballeros estuvimos asistiendo. Sí, estuvo muy bonito, hemos tenido mucha gente, mucho apoyo de toda la comunidad de Moncloa, de los alrededores, con mucha variedad de productos y con gran alegría estamos aquí desde el día de ayer y hoy, más tarde ya va a ser la clausura y pues esperemos que puedan venir la gente que no pudo venir ayer y así. Excelente, aparte se vivió también el Litsy una hora rosa en donde pues tuvieron oportunidades toda la gente de asistir, de tener lo que querían o lo que les gustaban, sobre todo con excelentes descuentos. Así es, bueno a esta hora rosa se llevó a cabo de 4 a 5 de la tarde, el sábado y ahorita ya va a empezar otra vez. Con todos los stands, con descuentos desde lo que es el 10%, 15% e incluso hasta el 70% de descuento en todos sus productos y la verdad pues increíble la aceptación y pues de corazón les agradecemos este apoyo al emprendimiento local y a las mujeres empoderadas de la región y pues lo seguimos esperando aquí para que vengan y apoyen. Tenemos planeado en puerta otro evento pero pues ya se lo estaremos confirmando en el transcurso de estos días porque pues hubo mucha muy buena respuesta en la convocatoria y cerca de 150 participantes que hicieron pues nos han estado mandando mensaje que pues quieren participar y que quieren una segunda edición y pues en esta administración encabezada por el doctor Mario Dávil, alcalde de Monclova pues es prioridad apoyar a las mujeres, a los jóvenes y pues también a los hombres, a todos los ciudadanos en general de Monclova y pues claro que sí les vamos a complacer y apapachar a todos los emprendedores y a la economía de Monclova. Excelente, hay una cosa de libertad que acaba de mencionar Lidzi en cuanto a que son mujeres de la ciudad de Monclova y esto también habla de lo que ustedes están haciendo y logrando a través de este evento que es netamente promover el mercado local. Así es, ayudar a las mujeres a promover todos sus productos, a tener otras opciones para generar dinero y apoyar a la familia y ha estado muy bonito este evento y como dice Lidzi que vamos a tener más entonces pues estamos muy contentas porque nuestro presidente municipal nos apoya y va a haber más oportunidades. Excelente, Libertad, muchas gracias. A usted, Irmesta, muchas gracias. Excelente, Lidzi, pues ahí está el paquetote para ustedes. La misma gente está esperando la segunda edición, así es de que te vamos a seguir los pasos. Como siempre se los hemos seguido como cantante, ahora como servidora pública y ahora para que nos diga cuando ya esté preparada la segunda edición porque si este fue un éxito, Lidzi, pues estoy seguro que la segunda pues va a, pues cómo se puede decir, a romper las expectativas y después vendrán muchas más. Gracias, pues esto no sería sin la ayuda de toda la ciudadanía en general, el apoyo que hemos recibido de parte de Monclova y pues ahorita, fíjate que el registro era nada más hasta 25 stands, pero debido a todos sus mensajes y todo, decimos abrir 20 lugares más y ahorita nos acompañaron 45 stands, entonces esperamos que en la próxima edición, pues esperamos alrededor de 180 stands de Monclova claro, pues siguiendo las medidas correspondientes de sanidad y platicarlo ahí con el Comité de Salud, etcétera a las autoridades encargadas y responsables de este tipo de eventos. Agradecemos a todos ustedes, medios de comunicación, a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y pues gracias por el apoyo que hemos recibido y también de otros departamentos de la administración de Monclova. Excelente, Libertad, ¿qué te parece si le pedimos que nos cante un pedacito de...? Me parece muy bien, excelente, padrísimo, con su hermosa voz. Ahí está, y mire, y no lo digo por compromiso, pero a Lizzy, yo me acuerdo que la primera vez que la entrevisté no recuerdo hace cuántos años, pero fue en Pisaclan, si mal no recuerdo. Creo que fue cuando tenía 16 años, ahorita ya tengo 22. Bueno, ya está dijo su edad, ok, pero porque tiene una trayectoria, pero olvídese de la trayectoria que obviamente es muy importante, sobre todo la voz, ¿cuál nos puedes cantar? Había una canción, que una vez fuimos a visitar a la colonia Las Flores, si no me equivoco, y entonces dice, no, yo a ti te conozco, tú eres cantante, cántame la de Besos y Copas. Y yo como, ah, bueno, sí señora, yo se la canto, no se preocupe, pero usted va a cantar conmigo. No, yo no canto ni en la ducha, pero bueno, y va y le mando un saludo a esa señora, con mucho cariño y los apreciamos. Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo. Por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino, que todo terminó. Prefieres bailar las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron y luego te dejaron, herido el corazón. Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre que en tu alma no lo olvida, quien te arrastró en la vida hacia la perdición. Perdona, perdona que te haya molestado, la voz de un hombre honrado, que juró no volver. Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Ahí está, a ver, aplausos, aplausos, ahí está viendo usted los aplausos. Mire, ya está, se le cayó el algodón acá al amigo de la emoción. Andele, mire, ahí le están, ahí está. Gracias, amigo, por regalarle el... Ok, Litsi, muchas gracias. Entonces, pues que te sigan también en redes sociales. Así es, bueno, para que sigan primero a la administración, está como gobierno de Monclova el doctor Mario Dávila Delgado, también ahí en sus páginas, a su servidor, estoy como Litsi Cobarrubias Navarro, ahí me van a encontrar con, sí, con la palomita azul, para que no, porque hay otros perfiles, pero ese es el mío. Entonces, ahí estamos a sus órdenes, cualquier cosa aquí de la administración también, y pues para todo, aquí estamos abiertos para impulsar a todo el mundo, a todos los ciudadanos de Monclova. Excelente, gracias nuevamente. A ustedes, gracias Ernesto, verdad. Libertad nuevamente, gracias. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, por todo su apoyo, Ernesto, y pues gracias a la comunidad de Monclova por apoyarnos en este gran evento, Mujeres Emprendedoras 2022. Excelente, bueno, pues ya lo sabe, y por ahí Litsi, Libertad y todas las chicas que integran tanto el personal de despacho como comunicación, nos van a estar informando para nosotros, a su vez, decirle a ustedes cuándo viene la segunda edición de Mujeres Emprendedoras. Ernesto Cifuentes, hoy Coahuila, Miguel Flores en las cámaras.